Hoy os traigo uno de los mejores juegos que he encontrado para Android, ¿vale? Si no el mejor, ¿vale? Aunque es muy simple, es muy tal, pero es una maravilla. Aunque estamos acostumbrados a que los juegos de zombies normalmente para Android son muy buenos, ¿vale? Y aparte con toda esta fiebre que hay de zombies y tal. Bueno, este está bien, zombies y trainers, ¿vale? Bien, vamos a ver un poco las opciones, básicamente nada. Lo mismo para cambiar la música, el sonido, el color de la sangre. Y bueno, ocultar los efectos de sangre, va, tontería, ¿vale? Vamos a ponerla verde porque no la he visto verde, no, ocultar el efecto de sangre no, ¿vale? Bien, básicamente, ahora lo vais a ver, ¿no? Pero lo explico rápidamente, ¿vale? Tenemos cuatro vías y tenemos que activar los trenes cuando pasen los zombies. Tenemos un cerebro de medio que es lo que tendríamos que evitar que nos coma, ¿vale? Bien, aquí tenemos una serie de modos para hacer, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco todos. Vamos a ver el arcade, ¿vale? Bien, aquí, bueno, vamos a hacer una partida rápida y os explico un poco el resto, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos las cuatro vías, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y en verde que se puede usar, rojo es que no, ¿vale? Y aquí está el cerebro en medio. Lo que tenemos que hacer es cuando los zombies se acerquen, llevárnoslos por medio, ¿vale? Disculpadme un poco, disculpadme porque no soy ningún experto, ¿vale? En este juego y aparte con la cámara es un poquillo más complicado, ¿vale? Pero por lo menos para enseñaros cómo va, me viene bien, ¿vale? Es lo que me interesa, ¿vale? Aquí empiezan a salir los zombies estos que van a tope, ¿vale? Y con eso hay que tener cuidado. Luego esto es un auténtico caos, ¿vale? Ahí tenemos la muerte, ¿vale? Ahí van apareciendo unas mejoras. Eso matará a todos los zombies que haya en pantalla. Pero vamos a acceder hasta no aguantar más, ¿vale? Para ellos, ¿vale? El juego, por lo menos este modo, bueno, y otros no tienen fin. A ver, no se pueden chocar los trenes, ya lo habéis visto, ¿vale? Vale, lo que os decía, que no tiene fin, ¿vale? El juego, ¿vale? Simplemente es aguantar y conseguir monedas para seguir aguantando, para conseguir monedas para acá, ¿vale? A ver. Es un poco complicado, ¿vale? Bien, bueno, me han comido, ¿vale? Pero hemos visto algo rápido que es lo que me ha interesado, ¿vale? Bien, cuanto más hayamos matado, más dinero nos han dado, ¿vale? Nos han dado a 125 monedas. Bien, luego podremos encanjear de ese dinero por una serie de mejoras que podemos conseguir, tanto para usar una vez, como permanentes, ¿vale? Bien, y aquí también nos aparecen, bueno, un poco las misiones que podemos hacer para desbloquear más monedas. ¿Vale? Los logros que podemos conseguir, ¿vale? Y una serie de cosas, ¿vale? Bien, vamos a ver otro modo, ¿vale? Yo lo que más he jugado es el arcade, pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos que destruir oleadas y oleadas de zombies que nos van apareciendo, ¿vale? Eh, bueno, es que en realidad básicamente todo igual, ¿vale? Esto es un poquillo más bestializado. A lo mejor para empezar, para empezar desde luego el arcade. Ah, no. En fin. Ah, no, no, ya. Pensaba ya que estaba muerto. Vale. Aquí nos aparecen, ¿vale? Es... Se acaba... Que a veces también, si no le damos a la vía que es, la liamos. Por eso es intentar siempre a los lados, ¿vale? Yo lo pongo así un poco para que lo veáis, pero... Pero es un poco caótico, ¿vale? Y la cámara, desde luego, es mucho mejor. ¿Vale? Se puede organizar más. A ver... Hay que tener cuidado y estar siempre mirando todo. Al final le... Bueno, le coges, ¿vale? Yo no es que le haya cogido todavía mucho el truco. Pero al final, más o menos, le vas cogiendo, ¿vale? El truco. ¿Vale? Aquí tenemos la oleada esta que es brutal. ¿Vale? Hemos cogido el tram de fuego, el tram de fuego, ¿vale? Que lo que hace es dejar un rastro de fuego que evitará a los zombies meterse con nosotros. Ah, no sé si veis el tiempo abajo. A lo mejor no entra en la cámara, ¿vale? Aquí lo tenemos. Simplemente el tiempo que aguantamos. Tampoco es nada muy importante, por lo menos en este modo, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos la mejora de fuego. Pero estas mejoras se pueden... Bueno, mejoras, mejorar, baja la redundancia. Básicamente lo que se puede hacer es el tiempo, ¿vale? Que dure más. ¿Vale? Con las mejoras que lo he visto en la tienda, simplemente pueden... Pues eso. Duran más y son mejores. ¿Vale? Los zombies van cambiando, ¿vale? Sobre todo este que... Bueno, que corre más. Pero luego, ¿sabes? Los otros que tienen escudos, ¿sabes? Que en realidad no le veo mucho el objetivo. Porque con un 30 los cargas no se oye muy bien para qué. ¿Cuál es el objetivo que tiene todo este? Ah, y estos, lástima que se lo van a comer. Por eso hay que tener cuidado con estos, ¿vale? Porque vienen por aquí y luego no hay forma de destruirlo una vez que están ahí. Pero bueno. Lo hemos visto y es lo interesante, ¿vale? Bien, aquí, bueno, hemos... ¿Veis? Hemos llegado al nivel 1 de los que se han sido los logros y no entran monedas que luego cajeamos y molan. ¿Vale? Vamos a ver otro modo, así rapidito. Sobrevivir un minuto, ¿vale? Bueno, esto la verdad es que ni lo he probado. ¿Vale? Pero bueno. Básicamente, vamos a ver. Lo voy a ver con vosotros y ya está. Muy bien, vale. Simplemente, pues, parece que van pasando y ya está. Vamos a ver si aguantamos un minuto siquiera. Aunque no sé yo. A ver. Ahora no parece que sea muy complicado. Bueno. Yo creo que he hablado demasiado. Vamos a aguantar lo que podamos. A ver, es que a veces le cuesta tirar esto. Oh, que están pasando. Menudo caos. Venga, llevamos 30 segundos. Vamos allá. Venga, a ver si aguantamos. Y queda bien al final esto en el vídeo. Vale. Y tampoco tiene mucha dificultad. Ahora en realidad creo que le demos siempre la vida y yo creo que nos lo llevamos. Vale, 10 segundos. Ah, que masaje que estamos haciendo. Hola. No he avanzado nada, eh. 6 segundos. Al final me confío demasiado. Vale. Vamos a ver el último modo. Y por lo menos habéis podido ver, ¿vale? Este tampoco ni idea, ¿vale? Yo solo viví los dos primeros modos. No sé por qué pensaba que no había más. Vale. Estos serán los que corren, supongo, ¿no? O no. No sé cuál es el objetivo, dónde tienen que llegar para que yo pierda. Pero bueno, mataremos y ya está. A ver. Esto es bueno. No sé, la verdad es que no le veo. Supongo que los de un lado no tendrán que llegar a otro, pero vamos. Que él podía haber puesto un cerebro por lo menos en cada lado para, no sé, para ponerle un poco de... Para ver cuál es el objetivo, ¿no? Bueno, supongo que lo ponía ahí, no lo medía. Básicamente también podía ser. Hombre, es un poco complicado, ¿no? Porque tienes que controlar los dos lados. Pero vamos, que en el juego normal controlas cuatro lados. Así que... Nada, si es la primera vez que han sido... Ya han llegado a estos segundos, pues es de esperar que luego no cueste tanto. A ver. Venga, que llegamos. Ahora, vamos a aguantar. Bien. Nada, es verdad, no era tan complicado, la verdad. Vale. Bien, pues aquí vamos a ver si conseguimos. Venga, un poquito más de moneditas. Me gusta bien, mil moneditas. Bien. Y este viene siendo un rollo, ¿vale? De juego. Es una maravilla, ¿vale? A mí me gusta bastante. Que hay más moneditas todavía. ¿Vale? Bien, con este. Tenía que jugar antes a este modo y conseguimos las monedas más fácilmente. ¿Vale? Bien. Vale. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Tren, zombies y trenes. ¿Vale? Zombies y trenes. ¿Vale? Espero que lo hayas disfrutado. Ya te digo que este es un juegazo. ¿Vale? En toda regla. Y nada. Si os ha gustado, dadme un like o escribíme un comentario, ¿vale? Podéis encontrar Gameplays, ¿vale? Otros en mi canal YouTube, youtube.com barra androidsalvaje. Y también en mi blog androidsalvaje.com. ¿Vale? Un saludo y gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente Gameplay. Hasta luego.